Buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo capítulo del videoblog El Arte del Vocal Play. Les damos la bienvenida desde la Corporación Cultural Antonia. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer hoy en El Arte del Vocal Play un ritmo muy muy popular y muy bailable de la República Dominicana que se llama merengue. El merengue también en Colombia, también en Cuba, en muchos países del Caribe que tienen costa en el Caribe hacemos merengue. En este caso el merengue que proviene de la República Dominicana es un merengue netamente bailable. Es un ritmo africano, pues proviene del África como casi todos los ritmos que tenemos en el Caribe. El merengue tiene, los instrumentos de percusión son la tambora y el guiro fundamentalmente para la imitación vocal. La tambora tiene un trabalengua, vamos a decir conmigo todos. Bueno, ahí le estamos cambiando. También tenemos el guiro. El guiro es un instrumento pues metálico, puede ser metálico o puede ser de fruta, de la guira. Es un instrumento que se raya y produce un sonido bastante parecido a la maraca, un poquito más agudo, el cual vamos a imitar con chichi. El tiempo fuerte marcaría, él estaría a contratiempo. Ok. Vamos a abrir estos dos instrumentos para ver cómo suenan en conjunto. Es un merengue. Ahí lo tenemos en el loop. Vamos a ponerle el guiro. Vamos a ponerle el guiro de nuevo. Ese quedó bien exacto. Ahí tenemos guiro y tenemos tambora. Ahora, vamos a hablar del bajo. El bajo es otro instrumento rítmico en la música popular. Netamente es rítmico y armónico, pero el ritmo es bien importante. Tiene dos funciones. En este caso en el merengue puede ser a tiempo, que es con que se mueven los pies. Y también puede ser doble. Muy bien. Vamos a grabar este bajo. A ver cómo suena. También podríamos celebrar bajo tiempo y ver como suena Ahí tenemos la base rítmica En este caso ya tenemos toda la base rítmica para hacer un merengue dominicano En el próximo capítulo les voy a contar como se ponen los saxofones encima de este ritmo, de este masacote de merengue Y como se ponen otros instrumentos, como se improvisa, como se pone una voz solista, como se ponen coros En este caso todo lo que es la parte armónica y la parte de los solistas, esos panoramas sonoros que nos faltan Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, los invito a que se suscriban a antoniacultural.org Nos ayudan mucho con sus suscripciones, muchísimas gracias y hasta un próximo capítulo del arte del vocal play